Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Si fue como un sueño Estamos aquí con el hermano John Montalbán de República Dominicana representando la isla y aquí pues junto a nosotros John unas palabras por favor Amén, estamos contentos de estar aquí en Expolite de año 2011, compartirlo con todos nuestros hermanos de la fe y nada, un saludo muy especial a este grupo maravilloso que nos están viendo obviamente a través de las pantallas a obrerosparacristo.com y bueno aquí está con mi bebé y yo Montalbán para servirles y yo sé Pilar Amén Dios te bendiga Hola soy Claudia Pinzón, estoy aquí en Expolite 2011 desde Almavisión Radio y Televisión Estoy contenta porque yo también soy una obrera para Cristo así que estoy invitando a todos ustedes para que se unan a esta gran misión una misión que no puede parar necesitamos hormiguitas como tú que se unan, que visiten la página que hagamos grandes alianzas para el Señor www.obrerosparacristo.com y prepárense porque viene un tremendo evento que se llama, ¿cómo se llama ese evento? Llamados de Dios Llamados de Dios eso es Llamados de Dios así que no se lo pueden perder Bye Llamados de Dios Llamados de Dios Llamados de Dios porque ciertamente porque ciertamente Él te formó Él te creó y Él sabe lo que tú necesitas no importa donde tú te encuentres ahora o en qué situación estás Cristo es la única respuesta porque Él vino a que tú fueras libre y por eso Él pagó un precio de sangre los bendigo y adelante busquen de Dios busquen de el Señor que Él es el que te ha creado y Él te ha traído a este mundo déjate enamorar del Señor Bueno, uno de los ministerios aquí en Radio Donai 1580M desde el PUR o el SCAN en los medios de comunicación de Guatemala pero desde aquí, desde Miami ellos lo predican al mundo entero yo quisiera que dejen la página web para que aquellos que fueron tocados con estas palabras puedan entrar a Internet en esta feria de música y libros la página, la página de Internet es la siguiente, adelante Sí, ustedes se pueden conectar a www.obrerosparacristo.com y ahí ustedes pueden ver y ver los planos que hay para este ministerio y en sí es el propósito de alcanzar las almas para Cristo en todas partes de mi sector bendiciones Bueno, muchas gracias a Obreros Paracristo Paracristo vamos a seguir con otros ministerios vamos ahora con Venezuela su nombre sí, un gran saludo para su nombre y él nos da un saludo para Obreros Paracristo Ministries Bueno, un saludo a todos aquí en Torero Paracristo Ministries pónganse las pilas pónganse las pilanderas y hay que hacer el trabajo para Cristo Obreros para Cristo Amén Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!